La valentía se demuestra defendiendo al inocente. La violencia contra el inocente es la cobardía del débil. Muy buenos días tengan todos los presentes, diputados, diputadas y público en general. Mi nombre es Galea Daniela Aguilar Serino y vengo representando orgullosamente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Y hoy vengo a hablarles del acoso escolar. El acoso escolar u hostigamiento escolar es el maltrato producido entre estudiantes, normalmente entre niños y niñas de entrada a la adolescencia. La violencia no es un juego y me mortifica ver las situaciones de hoy en día, como en las escuelas se produce más el bullying y se destruye a nuestros compañeros y a la sociedad. ¿Quiénes vamos a ser en nuestro futuro si no se detiene la violencia en nuestro entorno? Entiéndanlo, hay que romper la barrera de silencio, porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Hay que darse cuenta que la falta de aceptación a sí mismo causa defectos en los que nos rodean. Y ustedes, padres de familia, ¿alguna vez se preguntaron si sus hijos se han sentido ofendidos, rechazados, intimidados o agredidos por alguna otra persona? O aún peor, ¿saben si sus hijos producen esto en otras personas? Además, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que hay alrededor de 18.8 millones de alumnos de escuelas primarias y secundarias que han padecido de bullying. Dicha cifra ha colocado a México en el primer lugar de bullying o acoso escolar, añadiendo que en sí el bullying no ha tenido la suficiente importancia como un problema social y sigue siendo un mal que azota a las comunidades educativas. Por eso yo digo no más. Basta el rechazo hacia los inocentes. Hay que tener una comunicación sana, porque los valores empiezan desde casa, ya que esto se puede detener antes de que sea más grande. Pero si los padres no ponen de su parte o no lo toman como algo con importancia, aunque la tenga, esta acción seguirá creciendo. Yo propongo hacer una campaña anti-bullying, donde no solo se integren los niños, sino también los padres de familia y se les concientice sobre el daño que puede llegar a ser esto, porque el acoso escolar no es solo un juego de niños. Es cuanto. Muchas gracias. Aplausos